El Parque Nacional Natural Los Catíos se suma a otras dos áreas protegidas de Colombia que avanzan en su proceso de certificación de la Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas de la UICN. El objetivo de la visita del grupo de expertos de la Lista Verde Eagle Colombia es verificar que el área protegida cumple con los criterios establecidos por el programa global Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas. Los criterios establecidos se fundamentan en buena gobernanza, diseño y planificación, manejo efectivo y resultados exitosos en la conservación mediante la consulta del desempeño con las partes interesadas. Hay un indicador que mide cómo es el relacionamiento del equipo del parque con las comunidades, si hay espacios de participación. Se trata de una certificación internacional que cumple con criterios objetivos, transparentes y consistentes. El equipo de funcionarios y contratistas del Parque Los Catíos hizo acompañamiento y respondió a cada una de las inquietudes presentadas por el Eagle.